Aquí les hago entrega de documentación en orden, señor presidente. Para no serlo cansado, bueno, pues está todo, son varios papeles, pero hago entrega de todos los requisitos. Nacional, a Damian Cepeda, al secretario general, a Eduardo Aguilar, que es el coordinador jurídico del partido, porque esto comenzó, como ustedes saben, al buscar ser candidato independiente, y que lamentablemente el gobernador, por arte de magia, mandó a modificar la ley una hora antes de cerrar en el Congreso, para bloquearme esa posibilidad. Entonces necesitábamos de un partido político nacional que nos ayudara a impugnar esta arbitrariedad. Así fue. Yo llegué, y le agradezco mucho a Marisol Vargas, a la diputada federal, que fue el enlace con ellos para llegar y pedirles que me ayudaran en este tema. Me llevé una grata sorpresa porque no solo me ayudaron, no solo me firmaron, sino que ellos pulieron el recurso. Me ayudaron con todo, le dieron seguimiento en la corte y logramos ganar el recurso. Posteriormente, como todos saben, yo llegué al instituto, que por cierto a muchos de ustedes lo hacía desvelarse ese día. Me declamaron varios. Pero era necesario hacerlo a esas horas, por cualquier cosa.